Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel. Hoy queríamos conversar con ustedes acerca de las divisiones en la Iglesia de Cristo. Las divisiones en la Iglesia se dan y hay alguna razón para ello, y eso lo aclara el Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 817, que dice así. Donde hay pecado, allí hay desunión, sisma, herejía, discusiones. Pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resulta que todos los creyentes tienen un solo corazón y una sola alma. Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 817. En pocas palabras, el pecado fue lo que provocó que se dividieran los discípulos de Cristo. Jesucristo quiso que fundara una iglesia y que fuera una sola y que se mantuviera firme en la fe. Por eso la división no viene de Dios. Que el Señor los bendiga a todos.